Me limpie, que Dios quite esto, o tal vez mi orgullo, que no permite que nadie me exhorte, que mi pastor no me diga o que me corrija, ¿no? A veces pasa el orgullo. Ay, cada uno, que mamita querida. El orgullo es satánico. Usted tiene que dejarse pulir por el Espíritu Santo de Dios. Yo todos los días también reconozco como cualquier persona. Dejo que el Espíritu Santo me pula, pula mi orgullo, pula mi carácter, pula mis pensamientos. Yo me someto a la palabra, me someto a lo que Dios quiere hacer conmigo. No es cuestión de hacer lo que uno quiere. ¿Por qué? Porque sé que eso trae bendición. Y siempre lo que te digamos, hijo, es por tu bien. Siempre. Cuando hay alguien que se manifiesta porque se lo reta, porque se le dice que no, es Satanás que está operando ahí adentro. Pero Satanás se manifestó, se endemonió cuando Dios le decía que no, no, hijo, no, no, no. Y se fue encendiendo hasta que se endemonió y terminó en el infierno. La Biblia dice que todos los rebeldes terminan en tierra seca. ¿Dónde es la tierra seca? El infierno. Hijo, mire para abajo. El infierno está lleno de rebeldes. Lleno, lleno, rebelde. El rebelde come polvo. El rebelde siempre termina mal. ¿Por qué? Porque la rebelión nació en el corazón de Satanás. Ponga su mano en su corazón ahí. Ponga su mano en su corazón. Diga conmigo, Señor Jesús, en esta noche, a tu refri, todo espíritu de rebelión y lo he hecho fuera, fuera, fuera. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dále fuerte, lo que sabe. Ser obediente. Repita conmigo, en la obediencia está la bendición. Hijo, ¿sabe cuánto rebelde he visto perder la vida? ¿Quiere que se lo repita? ¿Sabe en 14 años he visto hijos rebeldes? A Dios, a la palabra, a su pastor, al alfarero. Los he visto morir, lamentablemente. Están bajo tierra, están muertos. Y uno le decía, no hagas eso, no te metas por ahí, no. No, no. Pero, ¿usted qué se cree que es? ¡Que yo soy machanquei! Y hoy le están llevando flores al cementerio. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes. Se movieron a su manera. Y usted y yo los conocemos. ¿Quiere que se los nombre? Se los puedo nombrar, si quiere. Yo no le estoy inventando nada. Yo le estoy diciendo que la rebelión es muerte. La rebelión es muerte espiritual. Me acuerdo hace muchos años, las primeras dos... Mira, te vieron un simple testimonio. Y muchos de los que están conmigo hace años conocen el testimonio. Las dos primeras personas de las 55 escuchan este testimonio de rebelión. Para que veas cómo actúa Dios. No yo, Dios. ¿Cuántos quieren saber? Levanten la mano. ¿Quieren saber? Muy bien, aprendan. Nosotros tenemos 55 personas sanas de SIDA, ¿verdad? En el listado, una, dos, tres, cuatro, cinco. Vinieron 55 personas y agradecieron la cárcel alfarero que Dios los sanó de SIDA. Las primeras dos, la número uno y la número dos, los primeros... De este listado de 55, eran un matrimonio. Que los dos tenían SIDA. Se ve que uno tenía SIDA, se acostaron y se contagiaron. Vinieron a la cárcel alfarero cuando el alfarero recién empezaba, hace 14 años atrás. Yo me acuerdo que oré por ellos y no me olvido nunca cuando oré por ellos, los dos se fueron al piso. Los dos, de una manera, pero como que si la habían... Violenta. Violenta, ¿te acuerdas? Algo violento. Yo tampoco entendía porque eran los primeros pasos. Claro, en el ciclón. Y cayeron bajo la unción, empezaron a congregar, a congregar. Y un día vinieron, pastor, nosotros teníamos SIDA, hicimos los análisis, el SIDA desapareció. De millones de copias, pasamos a 0,0001, indetectable. ¿Cuánto es el aplauso fuerte al milagro de Dios? Levantenla, aplauso, dale fuerte, aplauso, dale fuerte a los milagros. Y hoy a Dios, hijo, se puso a trabajar en la iglesia, él, la mujer, pim, pam, pum. Y del ciclón, nos vamos a San Martín, en un primer piso, alquilamos ahí, el lugar se llenó, y nos fuimos para la Calandria. ¿Amén? Porque había tanta gente que nos vinimos para la Calandria. Para no cerrar ese lugar, este hombre me dice, pastor, este matrimonio. Dice, si quieres, yo me quedo y predico aquí. Bueno, hijo, ¿quieres predicar? Sí, digo, la pastora Dios los han obedecido. Mira, son buenos chicos, están, vamos a dejarlo, venga, se quedaron predicando. ¿Cuánto se acuerdan que predicaban ahí, los que lo conocían? Levanten la mano, ¿se acuerdan o no se acuerdan? Predicaban ahí, en San Martín. A los tres meses, vino el hombre a la puerta de la Calandria. No sé qué me dijo, y yo le digo, hijo, tengo mucha gente, ahora hablamos. Y empezó, pero usted, ¿quién se cree que es? ¿Usted cree que es? ¿Qué, qué, qué? ¡Fuera, Satanás! Tuve que reprender, ¿cuánto dicen a mí? ¡Cher, ¿con quién se cree que está hablando? ¡Con el vecino! Se fue. Se llevó la gente que había ahí arriba, en San Martín, se la llevó. Se abrió su propia iglesia. Y se fue del ministerio. Pasaron años, en estos años que transcurrieron, mucha gente nos venía a decir, me llamaron, me estafó, me pedía dinero. Pastor, papi, digo, hermano, pero si usted ya sabe, yo le dije que no pertenece más a la Casa del Freno. Si usted se deja catuzar por esta gente, ¿y qué quiere? Están endemoniados. Entró el espíritu inmundo. ¿Cuánto dicen? ¡Amén! Un día, escuche, un día ella estaba previcando en la iglesia que abrieron, y vino una persona a contármelo que estaba sentada ahí. Vino un día alguien corriendo y dice, pastor, pastor Rosales, ¿qué pasó? Digo, no, ¿qué pasó, hija? Yo iba a la iglesia de fulano y vengano, y ella estaba previcando, y dice, murió, pastor. ¿Cómo? Se murió, dice, estaba previcando, dice, y le empezó a faltar el aire en el altar. El aire, le faltaba, le faltaba, le faltaba, se desnudó porque no encontraba el aire. Y se murió, pastor, lloraba la mujer. Yo la vi enfrente mío, murió en el altar. Cuando ella me dijo eso, y me contaba, adentro mío venía la palabra rebelión, rebelión, rebelión. Y así hay muchos testimonios, hay más testimonios. Hijo, y si yo me pongo a analizar que las personas, que lamentablemente con el dolor del alma, porque no es que yo les deseo, no, no, yo. Hijo, libre de albedrío, cada uno sabe lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Yo toco trompeta, el que quiera escuchar la voz de Dios, no oye, y el que se quiere revelar el problema suyo. ¿Cuándo dicen, amén? ¿Me entiendes? No es que ojalá que se muera. No, hijo, yo siempre estoy enfocado en Dios. Y si yo me pongo a analizar, en los 14 años, los que murieron, que ya no están en el ministerio, son gente que se revelaron, se revelaron contra Dios, se revelaron contra la obra, se revelaron contra el que lo sanó. Yo no lo sané. ¿Cuánto dicen, amén? El que lo sanó fue Cristo. ¿Cuánto saben que el que lo sanó fue Cristo? Aplauda fuerte, y los que saben que el que me dice sana y libera es él, no es Dios. Entonces, ¿qué te quiero decir, hijo? Yo analizo y veo que todos los que ya no están, que se revelaron, ¿no? Se revelaron, no es que, bueno, pastor, me tengo que ir a otra provincia, Dios lo bendiga, lo amo, me tengo que ir a otro lado, ¿me entiendes? Una cosa es salir bien, otra cosa es revelarse. ¿Cuánto dicen, amén? Muchos murieron, eran gente joven. Explíqueme usted, ¿usted cree que es casualidad? ¿Qué es casualidad? Nosotros seguimos vivos, usted sigue vivos, yo sigo vivos, los que estamos en la unción, bajo el fuego, seguimos vivos. ¿Cuánto dicen, amén? Entonces, hijo, como su padre, cuando venga la rebelión, porque la rebelión toma su tiempo hasta que llega un momento que Satanás dice, hasta acá llegaste, ¡pah! Ahora te llevo. ¿Por qué? Porque es lo que he visto en estos 14 años. No permita que la rebelión toque su corazón. No permita que la rebelión entre, porque ahí le está dando lugar al diablo. Mientras usted y yo nos mantengamos y le digamos a Dios, amén, Dios, amén, Dios, usted y su casa, mi casa, la obra, la finanza, la bendición, nunca dejará de ser. Llegaremos a la meta final, que es la vida eterna. Cuánto le aplaude fuerte, lo que sabe estar firme con Cristo. Apláudele, apláudele, apláudele fuerte. ¡Véalá y amá! ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Quién vive! Amén. Es fuerte, pero con Dios no se juega. ¿Cuántos saben que con Dios no se juega? Levanten la mano a lo alto. Con Dios no se juega, hijo. Escucha.